yo iba con un pana mío que me dijo que lo pasara para allá para su casa y yo venía en un durísimo tiran sin sin tener problemas con ellos lo conoce a ellos yo lo conozco que quien te dio el tiro fue apresado y puerto de una vez en libertad que él espera usted de la justicia que tomen caite en el asunto que ellos no no hay que le salgan a través de esa gente porque ellos cruzan por ahí mismo claro yo tengo mi vida porque yo ando con una ni con la hija mía que lo que cumple un año aquí es tu responsabilidad que te ha pasado a titán a la llana ya ya fue bueno como tu nombre y en que enferma no falla donde recibiste tu año de paro esto me tiene a mí que yo no hay única pensar ya el niño mío tiene un meipito que recibió un tiro en el cuello por mano de una banda de delincuentes se llama titán diana rubén otro ese niño el niño mío se vio entre se vio entubado se vio entre la vida y la muerte en cuidados intensivos donde ocurrió eso eso ocurrió en el alto de la javiela donde estamos con un muchacho le pidió un aventón al amigo mío porque estaba quedado y él lo llevo cuando van por allá le salen ellos disparándole con armas de fuego los cuatro la persona que estaba detenida que ha pasado en el día de hoy esta muchacho cayó preso porque lo agarraron en la casa de titán una delincuente narcotraficante que fue que fue presa por la gente de la capital con un kilo de cocaína y está firmando los 15 y los 30 y y y y y y